Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo Yo soy Maika y este es mi canal de los youtuberiles youtuberosos Estamos aquí, un jueves mágico más, como dice en la descripción Quiero poner una sección que la haré de vez en cuando Si veo que funciona, os prometo que la voy a hacer por lo menos una vez al mes Si veo que os gusta mucho, la meteré los domingos Y son vídeos rápidos de preguntas vuestras que las hago vídeo y las pongo en los domingos Pero tenéis que reventar el... voy a pedir, si os gusta la idea, 20 likes Si llegamos a los 20 likes en este canal, que es muy posible Porque la media de mis vídeos son 50 visualizaciones como mínimo por vídeo O sea, sé que 20 likes y además los juegos mágicos Con lo que os gustan los juegos mágicos Os prometo que a partir de ahora Hago un vídeo rápido de preguntas de los suscriptores Así, súper rápido, súper... Pero serían los domingos Si veo que pasamos de 10, lo haré una vez al mes Un vídeo a la semana los domingos Pregunta del suscriptor Si veo que pasamos de los 20, lo impongo todos los domingos Y subimos a 3 vídeos a la semana Martes de vlog Jueves mágico Y... ¿Cómo no? Domingo, pregunta del suscriptor O el domingo... Preguntitas de domingo Preguntitas de domingo Ya tengo ahí el título Preguntitas de domingo Pero... Tenemos que llegar a 20 likes Si no, no hay tutía Si llegamos a 10, lo pondré una vez al mes Y si llegamos a 20 likes Lo pondré una preguntita rápida Serán vídeos súper cortos, súper espontáneos Y serán todos los domingos Pero... Lo tenéis que darle fuertemente a ese botón de like Suscribiros al canal y todas esas cositas Por cierto, para cualquier cosa Hoy... En mis redes sociales En Instagram Dejé la pregunta si queréis vídeo o directo Os dejo por aquí mis redes sociales Para que me sigáis por ahí Para que estéis más pendientes de lo que pasa En mis mundos mundosos Pero eso sí Es muy importante Que sigáis un poquito estas normas Porque empezamos gordo Este... Este marzo Que quiero darle chicha A la situación de YouTube Y más cositas Que os voy a ir revelando Este... Este domingo Esta semanita Esta semanita vamos a tener cosas crujientes Y deliciosas Vamos a la pregunta del suscriptor Si sois capaces de llegar a 10 likes De aquí a mañana Que para mí mañana es viernes Estáis viviendo en mi zona temporal Eh... Hago un... Empezaríamos este fin de semana Pero... Vamos a la pregunta de... Que he escogido Entre todas las que me hacéis El... Evidentemente para que haya esta sección Me tenéis que dejar Preguntas Y... Y me tenéis que poner Hashtag Maika Responde ¡Ay! ¡Qué original! ¡Qué original! Yo soy la más original La más original del mundo Bueno Hashtag Os lo dejo aquí Maika Responde Y entonces Yo sabré que queréis que os responda O si no Simplemente me dejáis una pregunta Ahí abajo Y ya está Pero bueno Vamos a comenzar Una suscriptora que me preguntó Que si yo combinaba Eh... Tarot Y otras artes adivinatorias O como lo hacía O todo eso Como os quiero contar varias cosas En este vídeo Eh... No os lo voy a mostrar Pero os lo voy a contar ¿Vale? Si necesitáis también Que os lo muestre Decírmelo Y yo haré otro vídeo Más adelante Mostrando cómo combino Yo las... Varias artes ¿No? Eh... Una de las cosas Que yo siempre Ya sabéis que yo he hecho El círculo sagrado Es... Es impresionante Es impresionante El tarot No puedo decir otra cosa Es que el chamán Me vuelve loca O sea El chamán Es que me vuelve loca Eh... Que cartas Es que son una maravilla A mí me flipan Evidentemente Son las cartas Que yo escogí Para Dedicarme profesionalmente A ellas Yo siempre vuelvo a ellas Y ya os lo he contado Pero a veces Yo actúo mucho Por instinto Cuando hago El arte de la adivinación O como lo queráis llamar O el tarot O tal Yo utilizo muchísimo Muchísimo La combinación Y el instinto Por instinto Hago las cosas ¿No? Por ejemplo Yo normalmente Mmm... Si habéis visto Mi... Mis anteriores vídeos De tarot Eh... Que os dejo Este... Este vídeo En una lista de reproducción De tarot Como siempre Eh... Sabéis Cómo he hecho Las cartas ¿No? Yo divido las cartas En tres montones Eh... La clienta O el cliente Escoge un montón Y una vez que escoge Ese montón Yo echo las cartas Y le voy explicando Sobre la duda Que tiene O la cuestión Que quiere Que hablemos ¿No? En el momento De que Por cualquier cosa Eh... Yo siempre Viajo con El péndulo Yo siempre Le tengo Y manejo Bastante El péndulo En las artes Adivinatorias A veces Simplemente Es para Canalizar Mi propia energía A veces Es para Canalizar La energía De... De la clienta También Aparte Eh... Si yo estaría En mi casa O cuando Las he echado Estando en España En casa O aquí Cuando me ha venido Alguna clienta Utilizo también La bola Esta es De cuarzo rosa Pero yo tengo La bola Granbe de cristal Que me funciona Como Catalizador Increíble Yo llevo Muchísimos Años Con Bola Yo llevo 20 años De experiencia Con la bola Y... Y muchos más De cartas Y muchísimos más Casi 30 años Con las cartas Entonces Pues Esto quiere decir Que tengo Muchísima experiencia Con todas las artes Adivinatorias Adivinatorias Y... La verdad Que se me da Muy bien Yo soy una persona Que se me da Muy bien Y... Que no tengo Abuela Pues no Hijos No No la tengo No la tengo Soy muy buena En lo que Concierne Las artes Adivinatorias Eh... Dejé muy de lado La brujería Durante muchísimo Tiempo Pero... Y me dediqué Exclusivamente A las artes Adivinatorias Y siempre me ha ido Bastante bien Pero la verdad Que después Me di cuenta A lo largo de Mi vida Que siempre he practicado Ciertas cosas Que me hablaba Mi... Mis antepasados Mis abuelas Mis cositas Que yo tengo por ahí Siempre he practicado Bastante la brujería Aunque yo No lo llamaba Brujería Pero... Por... Un choque Cultural Y emocional Me impedía yo Hacer esas cosas ¿No? Después me liberé Y dije A tomar Vientos Solerosos Y me dediqué Pues a todo Un poquito Una combinación De todo Y cuando estoy Echando las cartas Es más que nada Cuando... Mmm... No es para confirmar Sino lo hago Mucho por instinto ¿No? Eh... El otro día Vi en un canal De Tarot Que sigo Que me parece divino Me parece que es Mundo Tarot Ahora mismo Ahora mismo No me acuerdo Discúlpame Y vi Que ya muchas veces Combinaba dos Tarots Diferentes Para confirmar Lo que estaban hablando O seguir con la tirada De lo que estaban hablando Yo normalmente Para los y o los no Y también utilizo Eh... Antes llevaba mucho Otro Tarot Y también a veces Combinaba con otro Tarot Es un poquito También a épocas Y circunstancias Por ejemplo Últimamente También Eh... Desde hace ya unos años Yo siempre Prendo una vela Una... Mmm... Os dejaré por aquí El vídeo De mi kit De viaje De... Por aquí O por aquí No lo sé exactamente De viaje De mi... De cuando viajo Por ahí El kit de viaje De Tarot Narices Chaporretas Y... Entonces Pues utilizo Combinaciones Diferentes No siempre Utilizo Dos Tarot No siempre Utilizo Todo Hay a veces Que las velas Me hablan Hay a veces Que la energía La siento De diferentes Maneras Evidentemente También utilizo Bastante La canalización De la propia Cliente O clienta Y entonces Esa energía Me transmite Y me... Y me lleva A entrar O dentro de ella O canalizar Ciertas Circunstancias Y veo Ciertas cosas Como Agua nítida O sea Las bolas Para mi son Pantallas De cine Vamos a decirlo así Para mi son Es con lo que Puedo utilizar Por ejemplo Esta tiene Muchísima energía Más que el cristal Normal Que el cristal Normal es Yo lo suelo Utilizar Como pantalla De cine Pero me he dado cuenta Que la de cuarzo rosa Aparte de pantalla De cine Me sirve Energéticamente Para seguirme Recargando También para purificar Y muchísimas otras cosas Cualidades Que a mi me sirven Para que me haga Un poquito más De antena ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir Con todo esto? Pues que dependiendo De como vaya La tirada O como vaya La situación Yo utilizo Las cosas De una manera U de otra O sea Indiferentemente Y esta luz preciosa Es lo que entra Por mi ventanal Y no voy a poner Las luces Porque por primera vez Después de mucho tiempo Puedo Grabar Estos vídeos Con luz natural Y el atardecer Es Lindo No hace falta Efectos De De transición Ni nada de eso Volviendo otra vez Al tema Una de las cosas Que Yo utilizo Siempre es mucho La canalización De energías La posición Energética De mi cuerpo Con el cuerpo Recordar Lo que yo Siempre Os cuento Cuando abres Canal Energético Con la clienta O el cliente Me da igual Con la persona A la cual Vayas a echar Las cartas Esa energía Es cíclica Y esa energía Hace Y provoca En mí Sensaciones Situaciones Y hasta Con Las herramientas Adecuadas Como el tarot La bola O el propio Péndulo Puedo llegar A canalizar Y ver Imágenes Nítidas Dependiendo De la situación El momento Y las circunstancias No con todo el mundo Llego a tener La misma Canalización Eso estamos de acuerdo Porque depende mucho De la otra parte Y de la mía Por supuesto Yo intento estar Al mil por mil Al mil por cien Perdón Para la persona A la cual Viene A mi consulta Y viene A pedirme Un consejo O algo Entonces Pues hago Esos tipos De combinaciones Y recordar Que yo En mi situación Canalizo Las energías De diferente manera Y intento Aprovechar Toda la energía Y todo lo que me viene Para canalizar Ciertas Cosas Y circunstancias Muchachis Pirulis También os cuento Os cuento Muchísimo Más Que por ejemplo El tarot Es mi primera llave Yo siempre me apoyo En el tarot Cuando estoy Con la clienta Porque hay a veces Que la clienta No me da suficiente Energía Porque yo estoy Un poquito baja Y mi primera Canalización Es a través Del tarot Ha habido sesiones En las cuales He terminado Rotísima Pero cuando os digo Rotísima Es rotísima O sea De canalizar Tantísima energía De la propia clienta Porque recordar Que no vamos a manejar Nuestra energía Nuestra energía Es para sustentarnos Nosotros mismos Pero con las energías Y el portal energético Que se abre Y esas canalizaciones Hacemos La clarividencia O la acidencia Para poder Llegar A lo que nos Pregunta El cliente O la clienta En cada caso Chapa time Y bueno Si os ha quedado Alguna duda En comentarios Porque yo creo Que está bastante Bien explicado Pero si lo necesitáis Ver más En profundidad Decírmelo Que yo Encantadísima Hago otro vídeo Y os lo muestro Un poquito mejor Pero Para así Yo os doy Ya sabéis Que datos Y os hablo mucho Desde mi Experiencia Personal Cada persona Es un mundo A la hora De canalizar Energías A la hora De utilizar El tarot Cada uno Tenemos nuestro Método Y todos son Respetables En esta casa En esta casa Todos son Respetables Okidoki No quiere decir Que mi método Sea el mejor Y el científicamente Demostrado Por la universidad De mis narices No Esto es El método Que a mi Me funciona A través De las canalizaciones Energéticas Y abriendo Pequeñas Puertas Energéticas Y yo no utilizo Eso si Una cosa Que jamás Jamás Ni cuando he sido Cristiana Ni ahora Que soy pagana No utilizo Ningún ente Ningún dios Ni ninguna Cosa de estas Ni a sus guías Ni a mis guías Ni nada Utilizo Las canalizaciones Energéticas Porque no quiero Pagar tributos A nadie Últimamente Soy un espíritu Libre Y a eso Me dedico Yo A ser un espíritu Libre Después de toda Esta charla charlesca Lo que os prometí El martes Bueno El fin de semana Pero lo habéis visto El martes Que hasta A 4 De marzo Por si acaso Lo estás viendo Más tarde Os digo que Hay sorteo En el canal Hemos superado Hemos superado los 200 Quería Ya desde hace Muchísimo 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 Desde hace muchísimo Quería hacer un sorteo Y Por fin Vamos a tener El sorteito ¿En qué consiste ¿En qué consiste El sorteo? Bueno La bolsita Pitimini Por supuestísimo Mirar Qué maravilla He hecho Estuve viendo He leído Un pequeño libro Y he estado mirando Por los interneses Y estuve Leyendo Sobre Los druidas Y pequeñas Ahora con esta época Que los sauces Tiran hojas Que bueno Que tiran ramas Yo he hecho Con un sauce Llorón Mirad Qué maravilla A mí me flipa Me flipa Para lo que lo queráis utilizar Pues Os lleváis un trocito De Inglaterra Y de mi corazón Y de mi esfuerzo Y de mi trabajo Un palo Un palo Un palo No Un palo santo Por supuesto Y esto Que es uno Que aunque no lo veáis Es uno De mis tesoros Ya sabéis que Yo en el jardín Tengo la banda Y esto es Lavanda seca De mi jardín Cosecha de la maica Esta lavanda No la vais a encontrar Por ahí Yo soy muy Piqui Para recoger Todos los productos Por supuesto El El palo santo Yo lo he comprado Esto lo he hecho yo Con mis manos Con unos sauces Llorones Que os enseñé Por Instagram Pero que estaba Haciendo esa cosita Y Siempre respetando La naturaleza Yo no he cortado Ninguna rama De sauce Llorón Es de lo que La madre naturaleza Me ha dado O sea Lo que está en el suelo Y dando las gracias Por todos los dones Que hay en este mundo Y esto Lavanda Lavanda Por supuesto De mi jardín Respetando El florecimiento Y respetando Que las abejas Se llevar Lo Quitaran el pole Es muy importante También 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 Un cuarzo rosa Y una rata Y con esto Esperad Os daría Estas maravillas No todo No todo No todo el paquete Pero os daría Uno de aquí Y otro de aquí Que es Incienso Hecho por una chica Que es de aquí De Inglaterra Que hace ella Los inciensos Y esto huele Esto huele Chicos y chicas Esto huele Os lo metería En un papel Y os lo mandaría Porque es una maravilla Es una joya Es caro Porque es incienso No Esto no viene De la china Panquichina Ni nada de eso Este incienso Es careque Y ya Deshacerme De uno De cada uno Ay por favor Pero Bueno Yo con todo mi corazón Por haber pasado Los Igual Hasta alguna sorpresilla más Que me pegue el punto También os meto En la bolsita esta Recordad Que mis sorteos Voy a intentar Siempre que sean Internacionales Por lo tanto El sorteo Es internacional Y evidentemente Os voy a pedir Cosas Evidentemente Aparte de Ya estar aquí Y por supuesto Si queréis Participar Si queréis Participar Me tenéis Que poner Ahí abajo Un comentario Un comentario Y yo Cuando Para cuando Para cuando Voy a cerrar Este sorteo Pues Lo voy a cerrar De aquí Hoy es 4 de marzo Un mes Va a estar abierto Este sorteo Un mes Le voy a tener De 4 a 4 Lo voy a tener abierto Si veo que no tiene muchas visualizaciones Lo cierro antes Y ya está Pero Del 4 al 4 Lo tengo Lo tengo Preparado Que os iba a decir Que Me tenéis que dejar Un comentario Ahí en Ahí en comentarios Lógicamente Me tenéis que dejar Maica Quiero que me llegue Eso que tienes ahí Si te haría ilusión O te haría ilusión De lo que te he enseñado Que es lo que más te gusta Cualquier cosita Ahí en comentarios De todas maneras Mañana subiré Una foto A Instagram Por favor Estar atentos A las redes sociales Porque no sé Si lo voy a anunciar Por aquí O lo voy a anunciar Por Instagram Al ser de Youtube Lo anunciaré Pues dentro de la fecha En uno de los blogs Lo voy a anunciar En el blog Que correspondería Ya no tocaría Ningún Jueves mágico Más Entonces Cualquier cosita Nos vemos en comentarios Recordar Que para que haya Preguntas De ¿Cómo era? Domingo responde O Domingo cotilla O alguna cosita De estos nombres El nombre que me he inventado Al principio Pues eso Dejármelo Saber La pregunta Si no queréis Saber nada Del sorteo Simplemente No mencionáis El sorteo Para nada Y yo A todos los comentarios Que diga Si quiero participar Porque eso es muy importante Porque si te da exactamente igual Dejas el comentario Y no pones nada Pero si te gustaría participar Dime Si quiero participar En el sorteo Y yo Os lo doy De mil amoros Evidentemente Todo Por ejemplo Esto Está totalmente Respetando La naturaleza El bote Es un bote Reciclado Está todo Bastante Mirado Y sin faltar El respeto A nadie Ni a nada Y todo lo demás Aquí no se ha maltratado Ni ningún animal Ni ninguna planta Ni nada Recordarlo siempre Y nada Que muchísimas gracias Por estar ahí No sé Si os parece bien La propuesta Que os he hecho De los domingos Hacer domingos De respuesta O respondiendo O no sé Cómo lo voy a poner Pero serían Vídeos muy cortitos Y Recordad que Si dais a 5 me gusta A 10 me gustas Sería un domingo Al mes Si ampliáis A 20 Serían Todos los domingos Del mes Y nada Que ya No os puedo dar Más información Y después El sorteo Si queréis participar Estáis En Instagram También lo voy a anunciar Para que todo el mundo Tenga derecho A participar Aquí Y recordad Que es internacional Yo ya no os doy Más la chapa Que os dejo Un vídeo por aquí Otro vídeo por aquí Una burbujita por aquí Para que te suscribas Si no estás suscrito A este Nuestro canal Y que nos vemos En el siguiente vídeo Y ya veré A ver cómo respondéis A todo esto See you tomorrow ¡Muchos likes!